Dos minutos y las dos se van a dar Manejando por el viejo boulevard En la radio ha comenzado a sonar La canción con que te pude enamorar ¿Por qué será que siempre al entregarme acabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Los semáforos no me pueden parar Es muy tarde y duerme toda la ciudad Necesito algún teléfono de hablar Encontrar un buen amigo en quien confiar ¿Por qué será que siempre al entregarme acabo por llorar? Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Aunque te quiero Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar Si alguna vez me recuerdas entre nostalgia y soledad Si alguna vez me recuerdas ya no podrás echar atrás Si alguna vez me recuerdas y me llegarás a extrañar Si alguna vez me recuerdas ya no estaré para ayudar